El 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Educación Inclusiva, programa que consiste en brindar educación para todos sin ningún tipo de discriminación y que se promueve en distintos colegios de Lima Sur. Nosotros somos un colegio inclusivo y la inclusión para nosotros es el aceptar la diversidad. En este caso, el trabajo que nosotros tenemos con niños que tienen ciertas discapacidades, venimos trabajando ya hace más de ocho años, es aceptar tal como son, tal como somos y la atención a nuestros niños con cierta discapacidad, eso para nosotros es la inclusión. La Institución Educativa República de Nicaragua es uno de los colegios de Villa El Salvador que forma parte de este programa. Nosotros trabajamos con documentación específica, tenemos un plan de trabajo este año, de marzo a diciembre, bajo las normas, las leyes que facultan el trabajo, el programa de trabajo, las capacitaciones, acá tenemos chicos con discapacidad intelectual 7, auditiva 1, física 1, visual 1, de autismo 2, total 12 de este año. Según el director de la institución, al comienzo hubo ciertas negativas por parte de los profesores y padres de familia. De nuestra parte no, pero de parte de los maestros sí, y también de los padres de familia. Hubieron negativas por parte de ellos. Claro, sí, sí, sí. Pero no una negación a la aceptación de aquellos niños, sino es más que hacer un trabajo con más dedicación. Y otra cosa es que los maestros se preparan en la universidad, se preparan en los pedagógicos para trabajar con niños que no tengan estas ciertas necesidades especiales, sino que trabajan para niños comunes y corrientes, porque los niños con necesidades especiales necesitan una atención también, hay que adaptar los programas a las necesidades de ellos, entonces eso se hace difícil. Y más que el estado anteriormente, teníamos que atender más de 35 niños, era más dificultoso. Bueno, ahora se está atendiendo 25 niños por aula. Sin embargo, dicha situación ha cambiado, como la infraestructura del colegio, que ahora cuenta con rampas para las personas en sillas de ruedas. Es nuestro trabajo, ¿no? Más que orgullosos, creo que tenemos que hacer con mucho más eficacia el trabajo, ¿no? Adaptar, por ejemplo, a la escuela misma, ¿no? Debe haber rampas, incluso hasta un ascensor debería tener el colegio para que suban al tercer piso, por ejemplo, ¿no? ¿El colegio ha modificado su... Bastante, casi al 100%, tenemos rampas, lo que nos falta es algunas cosas, los servicios higiénicos faltan adecuados, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber servicios higiénicos adecuados para personas con discapacidad, no solamente para alumnos, ¿no? Sino también tenemos maestros que tienen cierta discapacidad, ¿no? Convivir con otros niños de su edad también ayuda en el proceso de aprendizaje y socialización de los estudiantes con habilidades diferentes. Creo que, este, el problema es de que el estado no ha contemplado para que las escuelas sean inclusivas, de haber un personal, ¿no? Este, que se dedique, un personal exclusivo o un personal que pueda dedicarse a esto, a este trabajo, ¿no? No para que se haga cargo de los niños, sino para que pueda coordinar el trabajo dentro de la institución, el trabajo. Adaptar los programas, este, hacer los talleres con aquellos niños, con los padres, o sea, y que las escuelas, pues, tengan mayor, este, apoyo logístico, por ejemplo, ¿no? Esta propuesta busca confirmar que no existen barreras para el aprendizaje. Los niños con discapacidad también tienen el derecho de aprender. ¡Suscríbete al canal!